¡Prepárate! Se viene una nueva edición, sábado 2 y domingo 3 de diciembre, 47ª Fiesta Nacional de la Leche y 6ª Fiesta del Queso Azul, la elección de la Reina Nacional, el espectáculo bien argentino y la actuación de Los Guairas. Amigos, doctoras, los esperamos en el Festival de la Leche el 2 de diciembre, somos los Guairas, un abrazo grande. Además, concurso de quesos, remate especial de vaquillonas, el sorteo de 200.000 pesos en premios y mucho más. Anticipadas en venta, Auspician, Municipalidad de Totoras y ACA, Asociación Cooperativas Argentina.